Hola, ¿Jenna? Hola, me llamo Jenna Miller, tengo 29 años y soy de Tampa, Florida. Regresé a Kleinfeld por mi vestido para la recepción. Me pareció muy buena idea otro vestido, porque no quiero que nadie opaque mi boda. Traje a mi madre, que le digo mamala, porque es única. Viene mi amiga Christy, mi amiga Samantha y mi dama principal, Kathleen. Cuéntame un poco sobre tu boda. A Mark y yo tendremos una boda temática de béisbol clásico y nos vamos a casar en un campo de béisbol. ¿Alguno de ustedes jugaba béisbol o solo les encanta? Soy originario de Tampa y él ama a los Yankees de Nueva York, que tienen entrenamiento primaveral en Tampa y nos casaremos en el campo George Strinebender. Mi prometido se llama Mark Carano. Es una bendición. Mark y yo somos la pareja perfecta, porque los dos somos fanáticos de los deportes y me hace feliz solo por estar conmigo. ¿Y ya buscaste vestidos? Compré mi primer vestido de novia aquí. De acuerdo. Mi primer vestido es hermoso. Es marfín. Ajá. Es ajustado en el corpiño y la falda es línea A con lunares. Es blanco sobre blanco. ¿Y en qué piensas para tu vestido de recepción? ¿Quieres algo más ajustado? Algo que se ensanche un poco más. Tal vez un poco ajustado en la cadera y después amplio. Quiero poder bailar. Aunque la recepción va a ser afuera del campo de béisbol, quiero apegarme al tema. Quiero un listón rojo para atarlo atrás del corsé para que parezca... Sí, para que parezca pelota de béisbol. Exacto. Entiendo. ¿Y hay algún presupuesto que considerar? Sí. El presupuesto es de 3 mil dólares. Mamá la dijo eso. ¿Listas para comenzar? Adelante. Ven conmigo. Después de que Jenna me describió lo que buscaba, tengo muchos vestidos en mente y voy a ver si Randy tiene ideas. Su vestido para la recepción tiene que tener un corsé. De acuerdo. Porque quiere atarlo en la espalda con listones rojos para parecer... Como una pelota de béisbol. Sí, exacto. Bueno, ¿en qué tipo de corte piensas? Pensaba en trompeta. Línea A modificado, un poco más ajustado y no tan amplio en la falda. El primer vestido que saqué para Jenna es un trompeta con pliegues en el corpiño. No tengo un listón rojo, pero sí un cinturón. Espero que Jenna use su imaginación para ver cómo luce el rojo en el vestido. ¡Oh! Sí, sí. Me encanta, sí. Sí, me gusta mucho. Sube aquí. ¿Qué te parece? Creo que es el primer vestido y no debería encantarme tanto como me encanta. El corsé del vestido es perfecto. Cuando le pongo el listón rojo, voy a ser idéntica a una pelota de béisbol. ¿Qué les parece? Veo a una bailarina de flamenco. Mamá, la exacto. Sí me dirías que soy bailarina de flamenco. ¿Qué piensas tú? A mí me gusta, es lindo. Me encanta. En realidad, me encanta. Este es el favorito. Es el favorito. De acuerdo. Será difícil. La novia Jenna vino a la tienda en busca de un vestido para la recepción que complemente su vestido de ceremonia. El primero se convirtió rápidamente en un favorito. Ahora Katherine le pone a Jenna el siguiente vestido. ¡Guau! En la cintura. ¡Guau! Con otro poco de guau. ¡Oh! ¡Oh! Aquí viene. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bonito! Sí. Sí. Es bonito. Creo que es muy clásico por la amplitud que tiene. Las pequeñas perlas. Sí. Y creo que es un vestido para bailar. ¿Cómo te sientes con él? Este es mucho más simple. En un color diferente, podría usarlo para un cóctel. Siento que si entro en una habitación con este vestido, nadie me notaría. Y esa no es la reacción que quiero. ¿Qué opinan ustedes? Me di cuenta cuando te viste en el espejo de que este no tiene lo que tú quieres. Se ve un poco triste comparado con el otro. Pero, ¿no hay uno que esté a la mitad? Creo que si vas a cambiarte de vestido, tienen que decir guau. ¿No crees? Sí. Mamá la quiere que encuentre un justo medio entre el vestido simple y el primero. Pero al final estoy segura de que voy a terminar con el primero. Yena aún tiene que encontrar un vestido para la recepción que comparte el reflector con su vestido de ceremonia. El siguiente vestido que voy a sacar para ella es un Alita Graham. Tengo muchas esperanzas en este vestido. Si el primer vestido y el segundo tuvieran un hijo, sería asombroso como este. ¿Este es el justo medio? Lo amo. Sí. Ah, ¿y qué dice mamá? Honestamente, queríamos algo a la mitad y este está... a la mitad. ¿Logramos anotar? Sí. ¡Bum! ¡Honro! Cuando me subí al pedestal, las tres dijeron, ese es el vestido. Y cuando le ponga el listón de seda rojo y lo ate en la espalda, seré la esposa beisbolera de Mark. ¿Qué piensas? ¿Le dices que sí al vestido? Le digo... ¡que sí al vestido! Excelente decisión. Es adorable. Vengan, acérquense. ¿Qué esperas? No creí que encontraría uno que le ganara el primero que me probé, pero este es mi vestido y es perfecto. No le encuentro nada de malo, simplemente quiero bailar con él ahora. Jenna brillará en su gala de beisbol con este vestido trompeta de $2,100 diseñado por Alita Graham. Gracias. 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 Gracias.